Esta semana empezó con dos noticias que impactaron a la población. Por un lado, el asesinato de Ariana Martínez el domingo 29 de septiembre. Ariana, de ciudadanía estadounidense y quien vivía en la ciudad de Matagalpa, recibió un disparo en la frente. Maynor Valenzuela, su pareja y testigo del hecho, denunció que el responsable fue Juan Pablo Ortiz, trabajador de una institución pública simpatizante sandinista y señalado por los matagalpinos de ser paramilitar. Antes de disparar a Ariana, Ortiz y dos acompañantes vapulearon a Valenzuela, gritando consignas políticas del régimen. Valenzuela, además, proporcionó una fotografía del portón de su casa, que había sido pintado semanas antes con la palabra plomo, utilizada por los leales al régimen Ortega Murillo. Se trata de un asesinato condenable, sobre el cual la policía alega que se produjo en medio de una discusión motivada por rencillas personales, lo cual niega rotundamente la pareja de Ariana. Por el otro lado, se inauguró el Museo de la Memoria contra la Impunidad de la Asociación Madres de Abril, que reúne los objetos personales y las historias de 66 de las 300 víctimas mortales de la represión estatal cometida por el régimen Ortega Murillo en 2018. El museo desmiente con datos y testimonios la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas y cuestiona el clima de impunidad propiciado por el gobierno de Nicaragua en el contexto de la protesta social. Las dos noticias revelan los dos caminos opuestos que se abren para Nicaragua, el que busca la impunidad y el que busca la verdad y la justicia. Por un lado, la muerte de Ariana a manos de una persona con vínculos paramilitares, los grupos a los que el régimen ha dado licencia y respaldo para matar. Y por el otro, un esfuerzo que viene de una sed de justicia para las personas que fueron asesinadas por la dictadura. Frente al olvido que el régimen Ortega Murillo quiere imponer en Nicaragua, las Madres de Abril proponen la reconstrucción de la memoria. Frente a la impunidad que otorga el régimen a quienes le son leales y que provoca más muertes, está la búsqueda de justicia para la no repetición de los crímenes cometidos por el Estado. Nicaragua debe escoger el camino de la búsqueda de la verdad, de la justicia y la no repetición. Solo así podrá salir del círculo vicioso de muerte. Solo así podremos fundar una nación para todas y todos los nicaragüenses. Una donde haya verdadera paz.